¿Dónde está? ¿Dónde está? Queremos que participe con nosotros y levante su manito vamos a tomar con una juguita para el diario caribeña Sí, levante tu manito, levante tu manito Sí, levante tu manito ¿Origamos? ¿Otra? ¡Esa hora! ¡Vente el nubo! ¡Sotando! ¡Detero de Quida ypre la marcha! ¡Vamos! ¡Y la alma salió al mundo! ¡Y la alma sonando! ¡Sonando! ¡Sotando! 20 20 Gracias por ver el video 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 ¡Sigue 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 un saludo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuerte! 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 Y ahora escúchame siguiente, para ti. Vamos, Armando. Para mi causa, Nacho. Para los años, Nacho. ¿Dónde está la masa? Vamos a ver, que la otra mano. Vamos a abrir a todos. Con el palo de la salida. Con el palo de mi cabrero. Arriba, arriba, arriba. ¡Ey! ¡Factuína! ¡Factuína! ¡Fuera, amigo! ¡Factuína, gombo, chumilho! ¡Factuína, gombo, chumilho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos a piúna! ¡Vaya! ¡A comer una tabla y el suelo! ¡Muchas gracias! ¡Aquí vamos a la gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias 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 Juez de la Buya para Corazón Cerrado Buenas muchachas Toda la gente que estuvo conectada durante el concierto Muchas gracias De todo corazón Los 7 años De la radio número 1 Radio La Camila Si suena